Mirá, acompáñame a hacer este omelette de anco. Bueno, tenemos este anco que me quedó, lo voy a cortar, le voy a sacar las semillas y lo voy a cortar en trocitos. Luego voy a agarrar una fuente, voy a agregar aceite, sal, pimienta y un poco de ají molido. Lo voy a cocinar durante 30 minutos, ¿por qué no lo hiervo? Porque así tiene menos humedad. Lo voy a hacer un puré y voy a dejar que se enfríe. Cuando esté tibio voy a agregar los huevos y dos cucharadas de ajo y perejil. Lo voy a batir bien y luego en una sartén bien caliente voy a agregar un poquito de aceite y voy a volcar mi preparación. Donde burbujee en los lados, ahí en ese momento yo voy a aprovechar y voy a poner mi queso o voy a poner lo que ustedes quieran. Esta parte ustedes pueden elegir. Lo damos vuelta, van a ver que se va a cortar pero no importa si se quiere porque esto lo va a sellar el calor. Lo damos vuelta, lo podemos acocinar de los lados, son más o menos 3 minutitos de cada lado y al final cuando lo sirvo está completamente sellado. Bueno, espero que te haya gustado, soy Mide, esto es Mide Cocina, espero hayas venido con hambre y mirá, mirá, súper cremoso. Nos vemos la próxima, no olvides suscribirte.